Pero en especial a don Sergio, el mago, marcarían. ¡Por carajo! ¡Penuano! ¡Nomazo de Vargas! ¡Llenando! Juan Manuel Vargas. Minuto 101 del primer partido de cuartos de final de la Copa América Argentina 2011. Cuidado, el portero Martínez se le escapaba e insiste. ¡Gol! ¡Gol! Un zapatazo que inundó el arco colombiano con la furia de todo un pueblo que hace 14 años no clasifica a las semifinales de este certamen. Y casi 30 a un mundial. ¡Golazo! ¡Gol peruano! ¡Gol de Lobatón, Lobatón, el autor del canto! ¡Gol peruano! Carlos Lobatón, el loba, que había entrado en lugar de un bastante cansado Luis Agríncula, aprovechó el primarioso tropezón del arquero colombiano con su propio defensa, al salir a cortar un centro, para anotar el que ha sido el gol peruano más esperado. ¡Gol! 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 ¡Gol peruano! Y desesperadamente gritado en los últimos años. El portero Martínez se le escapaba, insiste. ¡Gol! Un golazo que antecedió al puntazo de Juan Manuel Vargas en el minuto 111. Otro error del arquero fue aprovechado esta vez por Paolo Guerrero, quien se dio maña para pararla de un toque y mandarla al centro de la pena de todo Colombia, al rincón de las ánimas, como narraría el inolvidable Martínez Morosín. Reclaman falta peleaba Vargas. Martínez. ¡Vamos! ¡Ahora sí! Gana Paolo Guerrero. Perú quiere el segundo tanto. Atención al ataque. ¡Gol! Insiste Perú. Ahí está el panorama. ¡Gol! 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 ¡Gol carajo! ¡Gol peruano! Ha sido un partido difícil, pero yo me quedo con la actitud que pusieron los compañeros hasta el final. Va con fuerza, le pone todo el corazón. ¡Atención a este disparo! Martínez. Atrapó el balón. No bajamos los brazos, ¿no? Y creo que la unión de este grupo se vio dentro del campo ahora y creo que es un paso importante para nosotros, ¿no? Y yo creo que hay que seguir trabajando con los milagres que hemos venido. Y bueno, yo creo que ahora se viene un partido más importante todavía y... Reboreo en la marca, Hugo Rodallega con Reboreo, no lo dejes pasar, Rodallega, no lo dejes pasar, cuidado, atención al ataque. Quedan estos cuatro días para poder trabajar y seguir como hemos venido, ¿no? Va Chiroque para Perú, atención, puede sacar el disparo, Chiroque de esta manera sorpresiva. La alegría que uno tiene, más allá de... creo que fue el resultado ajustado, pero al final se dio la victoria, creo, de 2 por 0, pero ya está. Cuidado, el portero Martínez se le escapaba, insiste... ¡Gol! ¡Gol! De la alegría ahora pensar en lo que se viene y nada, seguir trabajando. Dios quiso que así fuera y gloria a Dios por este triunfo que nos dio. Gloria a Dios. Dos goles gritados por 30 millones de peruanos más un compatriota ya honorario, este viejo zorro generador del renacer de nuestro balompié. Esto es maravilloso, que un entrenador pueda mover las piezas como yo las he movido, he jugado 22 jugadores y nadie se ha quejado, está todo el mundo a muerte. Probablemente, ninguna de las otras, de los otros éxitos que hemos tenido hasta hoy, va a unir al fútbol peruano como este de hoy. Creo que dimos un gran paso, no hacia la Copa América, hacia el Mundial. El sabio estratega es el líder de una selección que gana como nunca, y calientito después del partido de ayer, habló. Y nos hizo soñar. Porque creo que el triunfo de hoy nos une a todos. Aún aquellos que todavía están un poquito remisos, creo que han entendido que este equipo va a dar todo en la cancha. Y que ya se le podrán criticar, porque hace mal las cosas técnicamente, pero que deja el alma en la cancha. Cuidado con Dayno Moreno, ataca a Colombia. Dayno Moreno de esta manera, Fernández, sin embargo, cuidado en doble instancia. Bueno, Juan Vargas, que se hace presidente, que se ha ido a recibir el premio LG, al jugador del partido. Buenas noches a todos. Juan Manuel Vargas, el loco, acompañó al profesor Marcarián. Bueno, el gol viene, creo que a raíz del trabajo que hago uno dentro del campo, ¿no? Pero lo importante para mí no es hacer el gol, sino que lo haga cualquiera mientras que el equipo gane. Hoy día me tocó a mí y creo que muy contento, ¿no? Bueno, hemos hecho ganar la selección y muy contento, ¿no? Muy contento que se me haya abierto el arco ahora y espero seguir así, ¿no? Perú llegó a cuartos de final nada menos que como el primer clasificado de la Copa, un título que probablemente muy pocos expertos argentinos avizoraban. ¿Quién fue mejor? ¿Casius Clay o Mohamed Ali? Mohamed, creo que Mohamed. A ver, para Vargas, a ver, para Vargas, Tano, Mohamed, porque yo he visto los videos de Mohamed y me gusta el boxeo a mí. Y para mí fue Mohamed. Yo les digo como un hombre veterano que Mohamed nació Clay y después la mente que va cambiando lo hizo Mohamed, ¿no? Un beso para los dos. Pero que los alegres jugadores peruanos lo tenían bien mentalizado. Me tienen podrido con eso, pero podrido me tienen. No se los voy a admitir más, los voy a desenmascarar. Esta semana, tras el partido que ajustadamente perdimos contra Chile, la voz de nuestro don Sergio Marcarián estalló así cuando sintió que le metían la pierna fuerte a sus pupilos. Porque no estoy dispuesto a aceptar los rótulos, ya estoy podrido de los rótulos. Pero podrido estoy, ¿eh? De los medios, de los periodistas y de los técnicos incluso que ponen rótulos. Hay que ser pragmático, hacer lo mejor que uno puede hacer para la federación que lo contrata, para el equipo que lo contrata. Desenvolverse con el material que tiene, sacarlo adelante, dar lucha, dar batalla. Y no hacerse golear al divino botón. Es muy fácil cuando se tienen los jugadores de la jerarquía que se tienen, decir yo soy ofensivo. Ya estoy cansado de eso. Integrante cuerpo técnico, utilero, médico, masajista, la gente que cuida las canchas, los futbolistas, los cocineros. Si cada uno de ellos no siente satisfacción en lo que hace, que para mí es la verdadera felicidad, va a ser muy difícil. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Pero bueno, hay que intentarlo. En julio del 2010, un par de días después de ser anunciado como nuevo entrenador de la selección, Reporte Semanal viajó a Uruguay a realizar en exclusiva la primera entrevista televisada a Marcadian. Yo lo que quiero es que tengamos líderes, positivos, buenos profesionales, que sean la imagen de la selección, una imagen de respeto, que transmita compañerismo hacia adentro y hacia afuera una buena presencia. Esa es la idea que tenemos. Y es sorprendente descubrir tiempo después cuán clarita la tenía el buen Don Sergio. Don Sergio, ¿cómo va a jugar la selección peruana con usted? Vamos a intentar de que juegue bien. Cuando logramos controlar el balón, ponerlo en el piso y jugarlo bien, mis jugadores muestran esa capacidad técnica natural que tiene el futbolista peruano. Juan Manuel Vargas, ahí está el panorama. Cuidado, el portero Martínez se le escapaba, insiste. ¡Fuul! Yo aspiro a que la selección peruana defienda bien y la selección peruana alcance sus objetivos atacando. Pero paralelamente a esto, que tenga una expresión estética. Tener un equipo parejo en cuanto a defender bien, en cuanto a atacar bien y a tener la expresión estética que los peruanos tienen el gusto de saborear desde hace mucho tiempo. ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Gana Paolo Guerrero! Perú quiere el segundo tanto. ¡Atención al ataque! ¡Dale! ¡Insiste Perú! ¡Ahí está el panorama! ¡Gol! 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 ¡Gol!